Este es el familia que se ahorra. Este es el familia que se ahorra. Este es el del Barça Stimón. Este es el del Dutuza. ¡Fra la Ulegata! ¡Ande voy! ¡Ande trago! ¡Amaro, pralo, vilo! ¡Shamarokapi! ¡Aguai chichinga! ¡Vale, este que el paciu! ¡Pro, te, bro! ¡Fesca, nepotesca, miloșesca! ¡Hai, pe el carnesca, deja! ¡Shamar, repralen! ¡Cogodina, lezúl, pe de cadea sala! ¡Meca, ștíle, scotel! ¡Lesca, lesca, familiaca! ¡Lesca, nepotezangă! ¡Que traile, scotel! ¡Vașcaramende! ¡Butpar, șagley! ¡Hop! ¡Sup! Yo, up! ¡Hop! ¡Hop! Yo, up! ¡Hop! ¡Sup! ¡Hoo! ¡Hop! 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 ¡ No, no, no No, no, no No, 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 no Sad je voli najviše na svetu Hvala sreći što mi je dodenila Imam čerku, lepoticu Ja je negam za sto Sidova Svaki danom sve lepše i lepša Tati pa, nevojčica Svaki danom sve lepše i lepša Tati pa, nevojčica Noček, 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 noček Noček Tati pa, nevojčica ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!